Ayer lunes vimos una importante señal de fortaleza en la serie de precios de FAES, que nos confirmó el final del movimiento lateral del corto plazo y que nos hace pensar en la continuación de las subidas para las próximas jornadas. El aumento destacadísimo del volumen de esta ruptura nos confirmaría la entrada masiva de las compras, lo que nos hace pensar en la continuación de las subidas hasta el nivel de los 2,62 euros, máximos de los últimos años. Si consiguiera superar este nivel de precios, no descartamos ver la continuación de las subidas hasta el nivel de los 3 euros, por lo que es uno de los valores que no perderemos de vista en las próximas jornadas. Los niveles de acumulación son muy destacados, lo que no hace más que confirmar la fortaleza actual de las compras y las altas posibilidades para que continúe con su escalada alcista. No volveremos a ver ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por encima de los 2,21 euros, parte baja del último movimiento lateral de consolidación.